Hola, humano. ¿Tú sabías que en México existe un maíz que podría salvar el planeta? Pero espera, espera, salvar el planeta... pero resolver uno de los mayores problemas de contaminación del mundo podría. Dame la oportunidad de convencerte de ello escuchando este razonamiento que por algo estos son curiosidades marginales. En el mundo hay tres problemas que ya han superado el punto de poder tener consecuencias devastadoras para el planeta. Uno es el cambio climático. El otro es la pérdida de biodiversidad. Y el tercero es la contaminación por nitrógeno. Nos centramos en este tercer problema, del que menos se oye hablar. Todos los organismos vivos necesitan nitrógeno. Es necesario para, por ejemplo, construir las proteínas que permiten que los organismos crezcan y funcionen. La atmósfera tiene un 78% de nitrógeno, pero este está fuera del alcance de los animales y la mayoría de las plantas. Eso es porque el nitrógeno en nuestro aire consiste en dos átomos de nitrógeno estrechamente unidos y eso requiere mucha energía para romperse. Entre los cultivos, solo las leguminosas, como la soja, los fríjoles y la alfalfa, pueden acceder a este nitrógeno atmosférico. Y eso con la ayuda de bacterias. Los microbios usan una enzima para convertir o atrapar el nitrógeno atmosférico en una forma utilizable. Compuestos como el amoníaco, una molécula de nitrógeno unida a tres moléculas de hidrógeno. O nitrato, un nitrógeno unido a tres moléculas de oxígeno. La mayoría de los principales cultivos, como el maíz, el trigo y el arroz, no pueden hacer esto, convertir el nitrógeno del aire para poder usarlo. Necesitan conseguir el nitrógeno que requieren para crecer por otro lado. Se lo damos nosotros, en los fertilizantes. A principios del siglo XX, el científico alemán Fritz Heiberg, desarrolló lo que se conoce como el proceso Heiberg-Bosch, para convertir el nitrógeno atmosférico en amoníaco, la base del fertilizante sintético que ahora alimenta a casi la mitad del mundo. Sin estos fertilizantes sintéticos, no podríamos producir suficientes alimentos para la población mundial. El problema es que es difícil para los agricultores estimar exactamente cuánto fertilizante se necesita, lo que lleva a un uso excesivo y a desperdiciarlo. Alrededor del 57% del nitrógeno en los fertilizantes termina contaminando el medio ambiente. Esta afluencia altera el ciclo natural del nitrógeno de la tierra. Normalmente el nitrógeno se recicla en el suelo. El nitrógeno de las plantas es perfectamente utilizable. Cuando caen las hojas, las semillas o las plantas simplemente mueren, su nitrógeno vuelve al suelo para que sea usado por otras plantas. La orina y las heces de los animales también traen nitrógeno útil al suelo, pero cuando una cosecha se recoge y se transporta hasta otro lugar lejano, el nitrógeno no se recicla y los agricultores han de reponerlo con fertilizantes. Ese es el problema. ¿Y cuál es el alcance del problema? En los Estados Unidos, por ejemplo, el exceso de nitrógeno de los fertilizantes termina en ríos y vías fluviales que desembocan en el Golfo de México. Las algas se atiborran de este nitrógeno y proliferan a medida que florecen, pero cuando las algas mueren, las bacterias que causan la descomposición engullen todo el oxígeno en el agua, creando las llamadas zonas muertas que matan la vida marina. La última estimación que encuentro de hace ahora un año sobre cómo de grande es la zona muerta en el Golfo de México ya se acercaba a los 23.000 kilómetros cuadrados, más que la superficie total de El Salvador. Imagina, zonas de océano, grandes como países, sin ninguna vida animal. Ya es una realidad. Los nitratos también pueden filtrarse en el suministro de agua a niveles tóxicos. Nitrógeno puede liberarse en el aire como óxido nitroso, dos moléculas de nitrógeno unidas a una molécula de oxígeno, lo que agota la capa de ozono y es un gas de efecto invernadero que causa el calentamiento global. La producción de fertilizantes en sí también es un proceso que consume mucha energía y produce gases de efecto invernadero. Con el pronóstico de que la población alcanzará los 10.000 millones para el año 2050, la demanda de alimentos y nitrógeno continuará intensificándose. Ese es el alcance de este problema. Finalmente, ¿qué tiene que ver el maíz mexicano con todo esto y cómo podría proveer una solución a este problema? No hablamos de un maíz cualquiera, sino de este. Originario de la región de la Sierra Mige en Oaxaca, México, donde los lugareños lo cultivan y lo comen desde hace mucho tiempo. No parece maíz. Tiene unos 5 metros de altura, el doble que el maíz convencional, y sobresaliendo de los tallos, muy por encima del suelo, muestra raíces aéreas, protuberancias rojas en forma de dedos cubiertos de baba. Este es el único maíz que conocen los científicos que puede absorber nitrógeno directamente del aire y usarlo para crecer. Esa es su peculiaridad. En otras palabras, no necesita fertilizante. Con una producción mundial de más de mil millones de toneladas anuales de maíz, si plantásemos este maíz en lugar del convencional, imaginen ustedes la cantidad de fertilizantes, nitratos, óxido nitroso y gases de efecto invernadero que nos ahorraríamos. Resolveríamos uno de los tres problemas más urgentes que tiene el planeta ahora mismo. Imaginen. Bueno, pues ya pueden dejar de imaginar porque, por supuesto, eso no va a ocurrir. Para empezar, este maíz tarda 8 meses en madurar, mientras que el maíz convencional tarda 3 meses. ¿Imaginan ustedes que la industria alimentaria va a cambiar un maíz por otro sabiendo la pérdida de beneficio que eso significaría? Porque yo eso sí que no puedo imaginarlo. Por otro lado, este maíz utiliza entre el 29 y el 82% de su propio nitrógeno, pero esa cantidad es insignificante en comparación con lo que los agricultores requieren para sus campos de la manera que cultivamos hoy. Así que no, este maíz mexicano no salvará el planeta. Pero nos quedamos con lo positivo. Este maíz está siendo estudiado por la comunidad científica y puede que en el futuro ayude a diseñar o producir maíz capaz de usar nitrógeno atmosférico, ya sea solo o con la ayuda de bacterias, y podríamos alimentar al mundo sin contaminarlo. Hay empresas de biotecnología, corporaciones agrícolas, nuevas empresas e incluso la fundación Gates que están invirtiendo recursos en el desarrollo de cultivos que usen el nitrógeno atmosférico. Si esa tecnología fructificase y también funcionase para otros cultivos, los beneficios serían enormes. Los agricultores más pobres que no pueden pagar los fertilizantes, como los que se encuentran en el sur de África, podrían aumentar el rendimiento de sus cosechas en una suma de entre 2.500 a 7.200 millones de dólares. En todo el mundo, el ahorro alcanzaría una cifra entre 17.000 y 70.000 millones de dólares. Sería bueno para todos, agricultores, consumidores y medio ambiente. Hasta que ese día llegue, hay que intensificar lo que se conoce como agricultura de precisión. El uso de fertilizantes allí donde sea y sólo cuando sea necesario, con la ayuda de tecnologías como sensores y drones. Ninguna tecnología puede compararse a los regalos de la madre naturaleza. Llegará el día en que al maíz de la sierra mexicana de Mige le levantemos un monumento. ¡Suscríbete al canal!